Bueno, ahí teníamos parte de nuestra consigna, sí, queremos que sigas participando por Twitter, por Facebook, por las redes sociales. En un ratito Juan va a estar recorriendo seguramente algunos mensajes y los resultados finales, buscando a quién tiene que jugar por Funes Mori, con límite de amarillas, no estará al 23 en cancha de River frente a Chile. Seguimos con nuestro invitado, con el chinito, con Fabián Maidana. Osvaldo, vamos a proponerle observar knockouts de chino, Maidana. ¿Cómo no vamos a hablar del chinito? Para que Fabián pueda elegir cuál es, para él, el más contundente, el que más le gusta, pero por supuesto, con tu guía habitual, ¿te parece? No, no, vamos a verlo. Dale, vamos a verlo, vamos a verlo. Es lo mal que dijiste, vamos a escena y no al ring. Es más o menos, mirá, acá lo tenés. Acá los tenemos, ayúdame un poquitito, Fabián, para entrar con los ganchos. Un chino joven, eh, jovencito acá. La Federación Argentina, las primeras peleas de fondo. Santa Fecina, sí. Ahí con León. Esta pelea duró 21 segundos. Esto con Omar León. ¿Sabe qué me confesó su hermano, previo a la pelea de Brian Castaño? Este señor León lo tuvo nocao en centenario y fue quien más le hizo sentir la piña en su carrera. Más que todos. Miguel Cali. Miguel Cali, es el panameño, en el Buenos Aires, La Untenys Club. Esta fue la pelea con la cual el chino Maidana se consagró. Nos decía Fabián que un boxeador a veces necesita una pelea cumbre, clave. Esa fue la que tuvo el chino. Y acá siguen precisamente los distintos nocautos. En Alemania. En la sociedad alemana, ¿no es? Exacto. Petró. ¿Hubo pelea de chicos entre el chinito y Marcos? ¿Hubo una piña así entre ustedes? ¿Habrán guanteado? Guanteamos, guanteamos. No, pero yo tengo pelea de hermano. Pelea de hermano. No, no, no. Me sacaste juguete. ¿Cuántos años se llevan, Fabi? 8, 9, por ahí. Esta fue cumbre ante Soto Caraz en Las Vegas. El mismo día de Maravillas Martínez y Chávez. Estaban peleando en casinos distintos casi a la misma hora. ¿Cuál elegís, Fabián, de todas las que hemos visto? Bueno, la que elijo es la de Miguel Cali, ¿no? Por el valor y por el nocado también. Fue un nocado que Cali quedó muy mal. ¿Te aconseja mucho? Él me dice que entrene, que entrene, que, bueno, con entrenamiento. Dice que tengo para llegar. ¿Estás con López? Con Josecito, que Josecito lo había confundido al chino. También, pelea dura. Bueno, ¿te quedás entonces con esa? Me quedo con la de Miguel Cali porque fue la pelea que le abrió, digamos, las puertas afuera. Perfecto. Bueno, vamos a hacer la última pausa. Enseguida resolvemos nuestra consigna. Hacemos una pausa, quedate. Nos quedamos con Chinito Maguidán aquí. Enseguida, seguramente también las últimas novedades en torno al retorno del fútbol, según nos contaban recién los muchachos. Ya volvemos. Chau, chau, chau.